¡Aplausos! 10 a la campeona del mundo, a la cual la estamos viendo en imagen, 9 a la norteamericana Cruz y nos quedamos con una tarjeta final de 96, 93 para la campeona del mundo que demostró temperamento y demostró conocimientos arriba del cuadrilátero para saber salir de situaciones adversas y especialmente el respaldo físico que ha tenido esta noche la campeona del mundo es para destacar. Ahí está con Edi, un hermano de Roberto Petacci y de Santos Nicolini, este tunecino, fuerte hombre de Universum, que ha sido siempre tan grato y tan gentil con todos nosotros, sobre todo cuando hemos estado en el exterior. Ahí está Cruz, que seguramente le dirá a su rincón, se nos escapó, ¿verdad? La tuvimos, pero no tuve más reserva y ahí sí los 38 años a la americana le afloraron en su contra. Recordemos que Alessia Graff cayó en la sexta vuelta y la séptima vuelta también la tuvo como máxima protagonista Terry Lins Cruz. Uno avizoraba el crecimiento paulatino de la norteamericana, pero gracias al respaldo físico de esta chica, nacida en Bielorrusia, le permitió quedarse en la tarjeta de boxeo de primera con los últimos tres asaltos para gestar un 96, 93. Ahora sí, ¿todo preparado? Iremos buscando en Hamburgo el fallo oficial. ¡Adelante! Lo escuchamos cuando usted lo disponga en el centro del ring. El aplauso para ambos, o ambas en este caso. Noventa y seis, noventa y tres, Graff la primera. Paul Thomas, 95, 94, 95, 94. Terry Lins Cruz. 95, 94 para Cruz, da Thomas, esta decide. Michael Maas, 95, 94, 95, 94. Puntos 10, ganó la campeona 96, 93, 95, 94 para Graff, 95, 94 para Cruz por 96, 93 para Graff. Que marcó Charito en boxeo de primera, pincelada final del campeonato mundial. Y ahí vemos las tarjetas, coincidimos nosotros con Jesús Morata de España, que le otorgó 96 a 93. Idéntica la tarjeta de boxeo de primera, entendiendo que Alesia Graff tuvo capacidad para retener su título, cuando se sobrepuso a esa andanada de golpes, especialmente en la sexta vuelta, donde la campeona del mundo debió sufrir la cuenta de 10 por parte del árbitro belga. Ha sido una muy buena pelea en la parte final para Alesia Graff, que demostró temperamento y boxeo para sobreponerse en la parte final de la pelea. Aquí vemos la cuenta que marcaba a Mososvaldo en el sexto asalto, donde era el mejor momento de la norteamericana Terry Lins Cruz. Señoras y señores, Bielorrusia y su campeona Alesia Graff se quedan con el mundial. Ah, esta sí que es una postal de corazón y guapesa para conservar el cinturón. Ha ganado Alesia Graff. Pausa y más, más boxeo de primera.